Por eso no tú eres santo, amor, por lo cual todas las naciones se vendrán y ganar. Por eso no tú eres santo, amor, por lo cual todas las naciones se vendrán y ganar. Y adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes y las iguanas. Aréjame, 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 aréjame. ¡Gracias por ver el video! 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 Más a mí no llegará, más a mí no llegará Si Dios es contigo y en contra de ti Si Dios es contigo y en contra de ti Si Dios es contigo y en contra de ti Todo el Cristo que me fortalece Todo el Cristo que me fortalece Caerá a mi lado de ti Caerá a mi vida de ti Más a mí no llegará, más a mí no llegará Si Dios es contigo y en contra de ti Si Dios es contigo y en contra de ti Si Señor Aleluya, que Dios les bendiga Creo que la hermana Esther va a tomar la parte Aleluya Dios le siga bendiciendo Alabados y a Dios es el Señor Aleluya, gracias al Señor primeramente porque nosotros tenemos que seguir adelante nosotros no podemos encerrar y tampoco podemos callarnos porque ahora mismo es una oportunidad de presentar a Señor y yo lo puedo comprobar que en esta semana todo el que me ha llamado ha tenido el mensaje todo lo que se puede hacer en esta tierra para la gloria de un Señor y para el beneficio del humano porque Dios le bendiga a todos esperamos en el Señor que usted sea bendecido por el mismo Dios que yo he sido bendecido y que la misma palabra que alguien me dio a mí hace 47 años pero yo se la pueda dar a ustedes porque este evangelio ha de ser predicado por testimonios yo no es testimonio sino que yo quiero adorar a mi Dios si mi Dios el testimonio lo tendremos cuando Dios nos dé permiso verdad estamos viviendo unos momentos difíciles pero yo estoy agradecida de mi Señor y eso yo no lo puedo negar gloria al Señor Él pudo Él sabe que Él es el único que está en control de todos nosotros y es una bendición y es una bendición tenerlos aquí a ustedes ya que la mayor parte de la gente está encerrada y yo me puse a pensar esta semana tanto hermano yo medito yo leo yo medito yo oro y esta mañana cuando me levanté le digo Señor yo vuelvo a lo mismo de antes y espero que tú te agradezco y espero que también los hermanos se alejuelen que usted no ayuna por usted y usted no ayuna por usted ya usted tiene lo que Dios le prometió y usted manténgalo ahí pero nosotros ayunamos por un pueblo que está perdido gente que está en hospitales gente que no han podido entender que Dios derrame su Espíritu Santo para que usted y yo podamos seguir adelante confiando en el Señor esto se termina pronto no hay un mar que dure mil años y tampoco los cuerpos lo van a resistir así que nosotros estamos a punto de ser levantados de la iglesia te despierta no se preocupa mucho por lo que pasa aquí y allá si no ore al Señor para que usted esté preparado gloria a Dios y yo quiero cantarle este himno de adoración si Señor pero voy a llorar porque ya yo lloré y yo no lloré porque mi Señor me levantó a mi esposo sino de agradecimiento porque no le permitió no le permitió dos meses ni tres meses en un hospital conforme a la misericordia de Dios gloria a Dios gloria a Dios y el Señor lo levantó en su tiempo sin tener que pasar por un hospital dos o tres meses si Señor ese era el temor de él hermanos usted sabe que lo confesó aquí día y noche le pedía no permitas que yo llegue a un hospital ni a un hospital me vas a llevar me llevas ya sé y ese es el contexto gloria a Dios Señor mi Dios al contemplar los cielos y el trino avento y las estrellas mil y el trino avento me y el trino avento